República Dominicana, que además yo quiero mucho a la gente de República Dominicana y ellos son muy con nosotros, pero a mí me han escrito mucha gente de República Dominicana y yo, ah, nosotros queremos Venezuela, pero ¿qué hacemos a este gobierno del coño que no sirve para nada? Surinam, que no sé ni por dónde está, pero que les vaya mal. Trinidad y Tobago, que igual que se hundan. Antigua y Barbuda también, que les entre agua por todos los lados. Y por supuesto, Venezuela que estuvo ausente en la votación, ella se despidió también, la horrible canciller que tenemos. Qué mujer tan fea y con mal gusto. Eso sí, todos los ganales de Venezuela, porque lo he dicho varias veces, en esta cosa de que la gente aprovecha la vaina del dinero y el poder, está cerraspado a media farándula también de los ganales de Venezuela y esos hombres que le meten el machete que se te puede dar una vaina. O sea, pero por favor, o sea, no me hagan esto. La gente se coge a unas mujeres por la plata que tú dices, qué cagada, qué horrible. Entre las cosas que pasaron esta semana, también hubo una discusión, porque el presidente que tenemos ahora mismo en el poder, Nicolás, acaba de enunciar que esta canciller se va del poder y agarraron a otro tipo. Este hombre, que ahora es el que se va a encargar de ser el canciller del país, dice que, bueno, que lo escogió porque sabe pelear y habla inglés. O sea, qué bajito. O sea, yo no sabía que había que tener tan poca cosa en el currículum para ser un canciller de un país. Él sabe pelear, echa coñazo y te habla inglés, porque esta otra idiota no te habla nada. Ni Q te habla la coña madre esta. Entonces, este que ahora escogieron, se agarraron con... Tuvo una pelea ahí justo en Cancún, todos en Guayabera, y se cayeron al coñazo entre unos y otros. Voy a poner el video para que lo vean. Qué bonito ejemplo damos de nuestro país afuera. Ahí está. Porque vamos a tener un problema. Vamos a tenerlo, pero vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo, vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo. Vamos a tenerlo. Hombre diablo. Repita el porque es libreto. Anda a pasar tu libreto. Repita el libreto. Toma, toma, toma. Toma tu limón. Juego. Eres un vendido de los americanos. Eres un vendido de los americanos. Es una desgracia. ¿Cuántos niños vas a matar? Eres un vendido de los americanos. ¿Cuántos niños? Anda que te paguen los americanos. ¿Cuántos niños vas a matar? Por favor, bota tu cheque. ¿Cuántos niños? El que está peleando de camisa azul se llama Samuel Moncada, que fue el nuevo electo para ser el canciller del país. Y el que está peleando, el otro señor se llama Gustavo Tobar, que es el abogado activista de los derechos humanos. Entonces se agarraron a pelea y se empezaron a ver. A mí me encanta cuando los agarran en la calle a los chavistas y a los enchufados, que ahora se encuentran no viviendo en Venezuela, sino alrededor del mundo. Y me encanta cuando los agarran en los restaurantes y los agarran en los sitios, en los pasillos, en las panaderías, en los sitios. Y les dicen chavistas y los ponen en vergüenza delante del otro. Aquí hay un video que voy a mostrar más tarde de una familia que agarraron en un restaurante y la esposa es la única que le da vergüenza porque él es un descarado que dice, sí, chicos, ya yo robé. ¿Y cuál es el peo? Y la mujer es la única que porque le dicen zorra ladrona. Y ella como que le da vergüenza porque tiene la niña chiquita ahí como, mi amor, es la hija de una zorra y un ladrón, fíjate. No vas a servir para nada. Con toda la plata que hemos robado, pero igual no vas a servir para nada. Eso me encanta. Pero ya esta gente, pelearse con esta vaina, estos son asesinos. Estos tipos son asesinos. El que apoya a un asesino es asesino. Entonces, estos carajos ya es que ni vale la pena. Estos carajos cambian todos los días. Sale Maduro hablando de, agarran los militares, zapatico, cochinito, cambia de pie. Entonces cambian. Entonces ahora el que es el primero, el presidente, la otra, cambian todos los días el gobierno. Y al final, esta gente igual tampoco sirve para nada, ni sacan nada a un carajo, ni hacen nada, ni echan para adelante. Entre las otras cosas que pasaron esta semana, acaban de declarar, bueno, ayer, es que ya no me acuerdo, todo pasó tan rápido. Ayer declararon el 350. El artículo 350, que lo van a poner allí en pantalla, es el artículo que permite desconocer las autoridades en el país. Este artículo fue puesto ayer en funcionamiento por, en conjunto, la MUT, la Mesa de la Unidad Democrática, junto a la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz. Estos dos entes, pues, pusieron, dijeron que teníamos que desconocer a todo el mundo en ese país, incluyéndola a ella, porque ella es una de las del gobierno. Desconocer a todas las autoridades, porque obviamente ya esto se nos fue de las manos. Ya la policía y la milicia disparan de frente con armas a la gente. Hoy mataron a otro muchacho de 22 años frente a la Carlota. Todos lo vimos. Cada vez que uno entra en Instagram, uno tiene ganas de llorar y de tirarse en el piso y le da una profunda rechera a uno de decir por qué realmente nadie nos ayuda. Y además uno piensa en ese momento qué nos hace falta para que nosotros saquemos las pistolas y empecemos a dispararle a ellos también. Porque de bolas que en Venezuela hay armas, a mí no me vengan con cuentos. Ahí todos tienen una pistola guardada con cuatro balas. Esas cuatro balas son cuatro gentes menos que van a disparar contra el pueblo. Sí, y esto es muy duro decirlo de un escenario en Miami, sí lo es. Pero obviamente uno ve eso con tanta indignación y uno dice, ¿Hasta cuándo vamos a soportar que a nuestros muchachos, a nuestros chamos de 22 años, de 20 años, de 17 años, de 16 años, a los niños venezolanos los maten unos carajos que están protegidos con unos cascos, con unos chalecos antibalas, protegidos por un narco gobierno que todo el mundo tiene que ya convencerse de que los narcos no entregan. Los narcos no entregan. ¿Tú crees que nosotros en las elecciones vamos a ganar algo que utiliza la ilusión en el medio? Pero por favor, si esa mujer tiene spus por dentro, esa mujer está podrida. Esa mujer está mala por dentro, mala, mala. O sea, esa mujer nunca va a decir que ganó alguien de la oposición. Esa mujer no lo va a hacer. Entonces, nosotros, y me encanta la posición de la sociedad civil, es nosotros nos vamos a calmar hasta que esta gente se vaya, hasta que esta gente salga. Estuve recomendando en las redes sociales. Gracias. 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 Estuve recomendando en las redes sociales un documental que acabo de ver, que se llama, y lo recomiendo hoy en el show, para que la gente lo vea. Porque uno recomienda algo por redes sociales, la gente como que no lee el encabezado como cuando uno está en cuarto grado B. Lea el encabezado para responder las siguientes preguntas. Uno. Y la gente empieza. Señor. ¿Qué? ¿Qué parte de la 2.3 tiene que ver con la 1? Lea el encabezado. Nadie lee el encabezado. Entonces, hoy vuelvo a recomendarlo, lo hice por mi Instagram. Hay un documental que se llama Winter on Fire. Invierno en Fuego, que está en Netflix. Debe estar también en YouTube completito, porque saben que YouTube se bajan toda vaina y lo ponen ahí. El que tenga Netflix, véalo, véalo. Y sobre todo, si lo pueden ver en Venezuela, para toda la gente que está allá, véanlo. Échenlo en algún lado, en una pantalla, en un cine, en un asunto. Háganlo gratis, pónganselo a la gente. Porque es importante ver cómo otras sociedades, bajo otros climas y bajo otras situaciones, también han superado esto mismo que nosotros estamos atravesando. Nosotros estamos atravesando un gobierno que no le importa la vida de la gente. No le importa. Pero los ucranianos, que en el año 2014 decidieron salir de un gobierno que estaba cambiando el rumbo de su país, porque ese señor había ganado con la promesa de que ellos entraran en la comunidad europea. Y luego el tipo estaba haciendo negociaciones con Rusia detrás del país y quería volverlos a unir a Rusia. Ucrania es ex Rusia. Entonces ellos querían volverlos a unir a esa Rusia gigantesca y el pueblo no quería. Y decidieron sacarlo igualito. Mataron a un gentío, jodieron a la gente, se negaron. Fueron 93 días de lucha hasta que el día 93, me encantó el final. Y se los voy a cortar, porque a mí no me importa que ustedes sepan el final. Esto no es una película de Hollywood que murieron todos, no. O sea, yo cuento siempre los finales. Pero se sube uno del pueblo, porque la oposición logra negociar con el gobierno unas elecciones malas, chimba. Y se sube una persona del pueblo y le dice, no, 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 se acabó. Yo soy uno de ustedes. Le hemos echado bola aquí, le hemos tragado frío. Porque una cosa es pelear en Caracas con un clima a 30 grados centígrados. Y otro es pelear a menos 30 grados centígrados. Que se te congela el pipicito. Y se te convierte en parte lisa del cuerpo. Porque imagínate tú, que tú tengas menos 30 grados centígrados y no haya un lugar donde acobijase una gente que está haciendo una perola de una olla gigantesca por un hambre y un frío, joputa, que están pasando. Eso sí es arrecho. O sea, hay que admirar que esa gente lo logró bajo unas condiciones bien fuertes. Entonces, se sube uno del pueblo y dice, yo he luchado con ustedes y esta gente está negociando algo que no nos conviene. Si mañana este tipo no sale, vamos con todo contra el gobierno. Y el gobierno se cagó. Porque habían dado la lucha tan fuerte que el gobierno dijo, mejor huyo. Y el tipo huyó a Rusia donde está hoy asilado. Y ojalá le pase algo mal o le caiga algo en la cabeza. Porque toda esa gente no merece que le asile nadie. Obviamente esos carajos negocian sus cosas antes de irse. El otro día oía que le hacían una entrevista al Magro en donde decía que todas las salidas de estos gobiernos son negociadas. Yo hoy que le di una entrevista al Nacional que me preguntaron, ¿cómo tú ves la salida del gobierno? Y o sea, algo tenemos que negociar con ellos, es lo único que tenemos que hacer es la salida. Que ellos, Harry, ¿cómo vamos a negociar? Una vez que esa gente esté afuera, compadre, fuera del poder, ya veremos qué hacemos después que nosotros pasemos diciembre, montemos unas ayacas, celebremos, tomemos unos wikis, después que nos rasquemos tres días seguidos, que no sepamos de nosotros mismos. Entonces decimos, ¿dónde están los abogados? ¿Quiénes son los internacionalistas? Vamos a hacer una junta, vamos a hacer lo que sea. Un zapatito cochinito, una vaca, un sang, lo que sea. Pero después que esa gente esté, ¡fuera! 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 En la ciudad de Miami hay dos tipos de personas. La gente que hace realtor y los de puerta a puerta. Y uno dice, ¿y si yo quisiera comprarme una casa? ¿O quisiera invertir? ¿O quisiera alquilar? ¿Cómo hago? ¿Quién realmente conoce el terreno? Yo te voy a recomendar a los expertos en esta materia, la gente de Santana Sales Group. Métete ya en su página web y vas a ver todo lo que ofrece. Sobre todo, asesoría, que es lo más importante antes de comprometerte en una propiedad, en un apartamento, en una inversión o en un alquiler. SantanaSalesGroup.com. Te quiero.